Esa blanda extensión de campo se ve desde la curva de la ruta. Murmurada en ajustados labios, estas palabras que a nadie atraen, que nada piden, como otra respiración. Un alambre corta la planicie, delgado arpón clavado en un horizonte esquivo. Temblores en un páramo errado. Se escucha rasante el quejido de los motores, exigidos por una velocidad que es pánico. El pedregullo salta en la banquina escasa. Magros fuegos de artificio que se extinguen en lo que tarda un camión en recorrer la curva con su acoplado de bestias para entregar a los matarifes. Una palabra murmurada en ajustados labios. Pronto la sombra apretará la tierra. Desaparecerá el campo y las tenues flores de alfalfa en la intemperie. Cenizas que el viento afloja. Bocina atónita en el desvío de un muelle de cal. Seré tan triste como esa palabra que en mi boca se retuerce como un lagarto blanco. Rosa de piedra en la boca de un lastimado. Cenizas en la curva.